La OAS de Granada quiere compartir con vosotros y trae, trae al altar del 1º de mayo, todo lo que pretende con su campaña la persona interno primero. Quiere traer ante vosotros y ante el altar la intención y el significado de los gestos que venimos desarrollando bajo este lugar en distintas parroquias de nuestra diócesis y en toda Andalucía. Denuncian la situación de injusticia que estamos viviendo las personas y las familias del mundo breve y del trabajo. Un gesto de denuncia y de solidaridad de iglesias por el sufrimiento de las familias trabajadoras que hacemos congregar cada puerta de determinadas iglesias o parroquias en nuestros barrios y ante la pancarta la persona interno, hombres y mujeres, asociados o no a los parroquiales y iglesiales, a colectivos sociopolíticos y culturales, a plataformas de solidaridad y asociaciones vecinales de nuestras barrios un rato antes de celebrar con todos los creyentes de un bestia. Con la persona es lo primero. Queremos afirmar y defender la norma del hombre y de la mujer en concreto. La sacralidad de la persona, dicha imagen de Dios, su centralidad y su protagonismo frente a este no más sistema económico y de valores, que sólo considera a la persona un objeto más a la producción y al consumo, al servicio del capital y del beneficio de los pobres. Un sistema que, gestionado políticamente a favor de los poderosos, crea dolor en las familias y produce víctimas inocentes entre las personas, a regarles su derecho a un trabajo decente, a una vivienda digna, a una sanidad universal y a una educación de calidad, a una formación en valores cívicos para la participación ciudadana y la acción política, que busque la justicia, la igualdad y el bien común por encima de todo y comenzando por los objetivos. Queremos que representen estos gestos solidarios realizados en un principio de la persona, es lo primero, a todos nuestros vecinos y vecinas desanciados de su vivienda, a todos nuestros compañeros y compañeras con su trabajo precario y sin derechos, a todos esos ejércitos de jóvenes de nuestros barrios sobre el club, a nuestros familiares, amigos y conocidos en un paro de larga nación, a todos nuestros hermanos inmigrantes que sufren más que nunca una situación de indefensión, discriminación y pobreza de extremos, a todas las mujeres marginadas en el mundo laboral, madres de jóvenes y culturos, hijas de hijas de padres y madres en la vida. Todos víctimas de este sistema, que solo pretende enriquecer a los poderosos a costa de enriquecer, marginar y explotar la docencia. Ahora, junto a ellos y a ellas, y porque somos ellos y ellas, nos invitamos y os invitamos a todos los establecidos con tanta, portante justicia en el mundo del trabajo, a creer y experimentar la fuerza de la identidad de las personas en su solidaridad, que nos hace crecer en la vivencia, en la movilización solidaria y en la lucha por la justicia, que nos hace resucitar en la esperanza, cruz y resurrección. Y estamos alimentando en este gesto de esperanza, que es la esperanza de los pobres en el mundo obrero, cuando hacemos nuestra, la afirmación radical y comprometida, que la persona es lo primero. La persona, hecha a imágenes en el canto de Dios, es lo primero. Oficio de los pobres y pruebas, y OGF, 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 UGF, y OGF, Q